Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, Donde juegan conmigo los besos en flor, tengo un nido de plumas y un canto de amor, Tú que tienes los ojos mojados de luz y empapadas las manos de tanta inquietud, Con las alas de tu fantasía me has vuelto a los días de mi juventud, Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz, Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción, La luna, que sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo, Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mi corazón.